Por eso no me lo me vi, quiero bajar con mi ser Esta vez son, esta vez son por el, por el mundo del penal Porque, porque, porque me hice la vida de la vida Yendo en el presente, ya sabe santa muerte La miro yo de fuerte, mi vida se detiene Entre pinches lágrimas, deseos en mi mente Le pido una disculpa, por todo mi pendiente Recuerdo alguna vez, que mi jefa me contaba Mira mijo, la vida no es como una trata Familias enteras, se pierden en la oscuridad En lo nombrado, siempre te perdió tu vida Pierdes dinero, empiezan los problemas Tu vida sigue, eres el que hice en la ruleta Pero no sabes, que yo soy un bandido Y no sigo la regla, yo hago mi destino Al completo, los martes, sí señor Ya sabe que onda, mi santa, estoy agradecido He recorrido muchos lugares de martirio Aguanto vara, ya sabes, sigo flecha De mundos en mi mente, tomo como escopeta Y sigo firme, a todos mis principios Yo no le pido nada, disfruto del momento Un día llegará, donde todo esté tranquilo Mientras sigo rezando, preparando mi camino Cuando me acerco a ti señora, yo te prendo su porro Me fumo junto a ti, de la que no tiene coco Nunca te pido nada, porque soy bien desmadroso Sé que no tengo cara, soy maloso hasta el pozo Cometo más errores, y tú me los perdonas Me sigues sacando a flote por todas las zonas Eres la patrona cuidandera del camino Envidias, me las quitas, le das vuelta a mi destino Flaquita, yo te brindo un trago de coraza Sé que nunca te rezo, pero te tengo en mi casa Tu imagen me regalan y siempre la recibo Porque de que tú existes, yo soy ese fiel testigo Sé que madrugadas cuando peligro me cuidas Así que a quien yo quiero, con tu manto les abrigas Por esto te dedico mis canciones en festejos Donde tú eres la reina y el traidor ya está bien lejos Contigo aprendí a no tener preocupaciones Porque todo se arma cuando haces lo que propones Aquí mi Dios dispone y tú lo haces posible Por ti mi santa muerte me volví más invencible Contigo aprendí a no tener preocupaciones Porque todo se arma cuando haces lo que propones Aquí mi Dios dispone y tú lo haces posible Por ti mi santa muerte me volví más invencible Con respeto yo le canto bien directo pa' la santa Que cuida a mis hermanos que están dentro de la tranza Y gracias enormes por cumplir lo que te pido Por siempre protegerme de todos mis enemigos Le seguimos deprendidos Se nota en la mirada Que andamos tras el peso vendiendo la hierba santa Conectando mugueros siempre cargo de la cara Si el chap cerró la hydro le atizamos de volada Estuviste conmigo cuando el mal a mi causaron Pero gracias a ti niña de eso me he levantado Desde que tú llegaste me da mi vida Algo ha cambiado Estoy bien protegido No me vuelve a ver abajo Gracias a mi flaca que cuida a estos traizas Somos morenos pura raza azteca El humo flotando de Jailu de Meta Traiga este victor que prendí la libreta Sabe la santa todos mis pecados Que ando vicioso con puro regado A los de récord mi abuelo era sabio Vive la vida que el tiempo ha prestado La vida es como un sueño El pasado es historia El futuro es incierto Cada día es la lucha de poder seguir despierto Gracias a la vida Gracias a la muerte Gracias madre mía Por estar en cada día De esta loca pinche vida La vida es como un sueño Acción de la vida Y en cada día La vida es como un sueño ancionos Por adiós Con la vida es como un sueño Gracias por ver el video.